Se invita a los presentes. Es cuanto, Presidente. Ten conformidad con los acuerdos de esta sesión. Cierrese el sistema electrónico. Cierre el sistema, Secretario. Cierrese el sistema de votación electrónico. Señor Presidente, se emitieron 349 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma la fracción quinta del artículo noveno y se adiciona una fracción decimosegunda al artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.